La parada cardiorrespiratoria es una situación de extrema gravedad que consiste en que de forma súbita nuestro corazón y nuestros pulmones dejan de funcionar y con ello nuestro cerebro puede sufrir lesiones irreversibles. La posibilidad de que una parada cardiorrespiratoria sea reversible depende de que la persona que lo presencie actúe de forma correcta y rápida y para eso no hace falta ninguna formación sanitaria ni material especial. Lo primero será acercarse con rapidez a la víctima asegurándonos de que tanto usted como la víctima y cualquier otro testigo que esté en el lugar estén seguros. Si hemos comprobado que la víctima no responde gritaremos pidiendo ayuda. ¿Pasa algo? ¿Se encuentra bien? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero nunca abandonaremos a la víctima. Colocaremos a la víctima boca arriba y abriremos la vía aérea con una sencilla maniobra que se llama maniobra frente mentón. Colocamos una mano en la frente del paciente inclinando suavemente la cabeza hacia atrás y la otra mano bajo la barbilla tirando del mentón hacia arriba. Para comprobar si respira normalmente mantendremos la vía aérea abierta. Tenemos que acercar nuestra cara a la boca del paciente y comprobar si se mueve el pecho, si oímos ruidos respiratorios o si sentimos aire en nuestra mejilla. Si el paciente no respira, no respira normalmente o tenemos dudas es una parada cardiorespiratoria y es en este momento cuando hay que alertar al sistema de emergencias marcando el 112, aunque para ello de forma excepcional se tenga que abandonar a la víctima. Después de alertar al sistema de emergencias debemos comenzar inmediatamente con las compresiones torácicas. Colocamos el talón de una mano en el centro de su pecho y la otra mano encima de la anterior. Entrelazamos los dedos y colocándonos verticalmente comprimimos el pecho aproximadamente unos 5 centímetros. Después de cada compresión tenemos que comprobar que el toras vuelve a su situación inicial pero nunca levantar las manos del pecho de la víctima. Después de realizar 30 compresiones torácicas lo más correctas posibles iniciaremos la respiración boca a boca. Con el índice y el pulgar de la mano colocada sobre la frente pinzaremos la nariz. Elevaremos el mentón abriendo un poco la boca y colocaremos nuestra boca alrededor de la boca de la víctima sellándola lo máximo posible. Ahora meteremos aire en la boca del paciente soplando de forma suave y prolongada y debemos comprobar que el pecho del paciente se eleva. Levantaremos nuestros labios de la boca del paciente para dejar que el aire vuelva a salir. Esto lo realizaremos dos veces y después otra vez 30 compresiones torácicas de tal forma que vamos a ir alternando 30 compresiones torácicas con dos respiraciones boca a boca hasta que lleguen los servicios de emergencias. A partir de este momento continuaremos con la secuencia de 30 compresiones torácicas lo más correctas posibles y dos respiraciones boca a boca. ¿Hasta cuándo? Pues bien hasta que lleguen los sistemas de emergencias, hasta que la víctima comience a moverse o hasta que nosotros estemos agotados. Cuando usted presencia una parada cardiorrespiratoria y contacte con emergencias sanitarias recuerde que debe mantener la calma, escuchar las preguntas y responderlas de forma clara y sencilla, seguir las instrucciones del personal médico y no ocupar la línea telefónica por si tenemos que contactar de nuevo con usted.